Seguros Comunes en Comercio Internacional, Protección y Beneficios El comercio internacional es una actividad que involucra múltiples riesgos. Desde el momento en que las mercancías salen del país de origen hasta que llegan a su destino final, pueden estar expuestas a diversos peligros que pueden afectar su valor y entrega. Por ello, los seguros en comercio internacional son fundamentales para proteger las inversiones y garantizar que las transacciones se completen de manera segura y eficiente. Seguro de Transporte de Mercancías El seguro de transporte de mercancías es uno de los más esenciales en el comercio internacional. Este seguro cubre los daños o pérdidas que puedan sufrir las mercancías durante su transporte, ya sea por mar, aire o tierra. Las pólizas de seguro de transporte pueden variar en su cobertura, desde riesgos específicos hasta coberturas más amplias que incluyen todos los riesgos posibles, exceptuando aquellos explícitamente excluidos. Este tipo de seguro es crucial para los exportadores e importadores que desean proteger sus bienes desde el punto de partida hasta el destino final. Seguro de Crédito a la Exportación El seguro de crédito a la exportación es otro tipo fundamental en el comercio internacional. Este seguro protege a los exportadores contra el riesgo de impago por parte de los compradores extranjeros. Puede cubrir tanto los riesgos comerciales, como la insolvencia del comprador, como los riesgos políticos, como guerras, expropiaciones o restricciones gubernamentales que impidan el pago. Este tipo de seguro es vital para fomentar la confianza en las transacciones internacionales y permite a los exportadores expandir su mercado sin temor a pérdidas significativas por impagos. Seguro de casco El seguro de casco está diseñado para proteger a los propietarios de buques y aeronaves que transportan mercancías a nivel internacional. Este seguro cubre los daños físicos que puedan sufrir las naves durante su operación. La cobertura puede incluir daños causados por colisiones, incendios, tormentas y otros peligros del mar o del aire. El seguro de casco es esencial para garantizar la continuidad de las operaciones de transporte y proteger las inversiones en equipos costosos. Seguro de Responsabilidad Civil El seguro de responsabilidad civil en comercio internacional cubre los daños que puedan ocasionar las mercancías transportadas a terceros durante el proceso de transporte. Este tipo de seguro es fundamental para proteger a las empresas de posibles reclamaciones que puedan surgir por daños a la propiedad de terceros o lesiones personales causadas por las mercancías aseguradas. La cobertura de responsabilidad civil ayuda a las empresas a gestionar riesgos legales y financieros asociados con el transporte internacional. Seguro de Contingencia El seguro de contingencia es una cobertura adicional que pueden contratar tanto exportadores como importadores. Este seguro cubre los riesgos que no están contemplados en las pólizas principales, ofreciendo una capa extra de protección. Es especialmente útil cuando las condiciones del transporte son inciertas o cuando los seguros primarios tienen limitaciones que podrían dejar expuesta la mercancía a ciertos riesgos. En resumen, los seguros en el comercio internacional son una herramienta indispensable para proteger las inversiones y asegurar que las transacciones se completen sin contratiempos. Al entender y utilizar estos seguros, las empresas pueden operar con mayor confianza y seguridad en el mercado internacional. Para más información sobre comercio internacional y otros temas relacionados, te invitamos a ver más videos en la playlist asociada o en el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver.